¿Qué construimos hoy? Estamos ampliando nuestra casa. Queremos un cuarto más para los niños. Y una cocina más amplia. ¡Claro! Todos los materiales que usted necesita están aquí. Láminas para techo, cemento, herramientas, bloques, pintura, puertas, lámparas y tanques. En Honduras tenemos un espíritu constructor. Tenemos alma de Don Castor. ¿Qué construimos hoy? La Rachi Compañía número uno en ferretería, número uno en economía.